Te pesqué con la tostada en la boca. Berito, qué cosa tan buena quedó. Está riquísima, la verdad es que sí está riquísima. Pero, también yo ya quiero probar el pastel de calabacita y de chile poblano. Quedará bueno, Berito. Va, hay que probarlo, quién sabe. No, hombre, delicioso. ¿Quieres la receta, familia? Pues vamos a verla. Adelante, muchachos. Los ingredientes para el pastel de calabacita con chile poblano son Una taza de harina de arroz Dos cucharaditas de polvo de hornear Media cucharadita de sal Medio kilo de calabacitas tiernas Tres huevos 75 gramos de mantequilla derretida Dos chiles poblanos Asados, pelados y en cuadritos 75 gramos de queso parmesano rallado Berito, pues son todos los ingredientes Sí, bien fáciles Yo me quedé esperando, dije, va a pasar otra, ¿verdad? No, no, son unos cuantos ingredientes Y como dices tú, todo lo tenemos en casa Es nada más otra presentación Berito, vamos a comenzar por el final como le hago yo Vamos a empezar por lo que se debe Tú platitas, cántenme las mañanitas, muchachos A ver cómo le salen Vinieron entonados No, fíjate que todos vinieron Bueno, entonces te la llevas a tu casa el pastelito Ah, miren Voy a empezar por poner los tres huevos en la batidora Y los vamos a batir hasta que se pongan esponjosos Luego, este molde que yo voy a usar Agarré el papel de la mantequilla y con eso lo engrasé Mira, Berito Ándele, qué rico Qué rico Enseñales como dices tú y que digas la verdad Voy a decir la verdad, Berito A ver Entonces hasta que los huevos se pongan Entonces se van a esponjar Y ahorita vamos a empezar a mezclar Es bien rico porque el chile poblano con la calabacita es delicioso Y el toque de queso Y sabes que la harina de arroz le da un sabor delicioso La harina de arroz es como si fuera dulce, naturalmente dulce Es otro sabor, ¿verdad? Que es muy rico Entonces, bueno, aquí tenemos la harina de arroz Es una taza de arroz Aquí le voy a agregar las dos cucharitas de polvo de hornear Y le voy a agregar la media cucharita de sal Entonces, aquí ya tengo lo que es polvo Todo junto Cuando ya se ve así Que los huevos ya están esponjados Le voy a bajar tantito la velocidad para empezar a mezclar Es muy sencillo Simplemente se va a agregar lo que es polvo Y también La mantequilla Que la derretí Es casi Las barritas pesan 90 gramos Estas son 75 Es un poquito menos de la barrita Pero pues ya ves que ahora muchos papeles En la envoltura traen marcados los gramos Es muy fácil de De marcarlo Verita, y por si no comes gluten No quieres comer harina Ah, sí, es cierto Es especial para gente Para las personas que ahora que están tan de moda Que no quieren Niños con autismo Sí, la gente que no quiere Y sobre todo los regímenes alimenticios Que te prohíben todo tipo de harina Sí, es cierto Tienes razón Y miren, aquí lo que tengo Ya picadito Son estas calabacitas Que para completar medio kilo Entonces Lo picas en tu procesador de alimentos O lo rayas en el rallador del queso Aquí tenemos Dos chiles poblanos De estos Asados Como siempre se asan Para hacer los rellenos Es asarlos Pelarlos Quitarles el Pues el pellejito Y la semilla Y están cortaditos así Ok Entonces ya estamos aquí Voy a abrirlo Y en este mismo tazón Voy a hacer la La mezcla De batir tantas cosas Así es Entonces voy a quitar esto así Pásame Gracias Y en este mismo recipiente Voy a hacer lo que sigue Que es Nada más que quiera que lo quiten Ahí está Entonces Fíjense Aquí está Y ya nada más Es envolver lo que está faltando Que es La calabacita Verito Verito Que cosa tan rica Que rica verdad Les voy a confesar familia Te quedas con ganas De que otro pedacito Y no pasa nada Porque es súper Receptivo Pues sí La verdad es que sí Chile lo voy a mezclar Aquí también Y este es quesito parmesano Si tú quieres usar otro queso Adelante El que tú tengas Entonces simplemente Vamos a envolver Que es esto Que estoy haciendo aquí Y se me hace Una buena manera De también De darle verduras A los niños Porque a veces Cuando ven la verdura entera No les va a gustar Y aquí Este está como Perdidita Digamos en el pastel Delicioso De verdad Póngalo en práctica Y es tan fácil Verdad Mira Facilísimo En qué momentito Lo armamos Esto lo vas a hornear En tu horno A 175 grados centígrados Durante 45 minutos Lo debes de ver Esponjadito Con poquito color dorado Como ves El que ya traje aquí Que está doradito De la superficie Y tiene una ventaja Lo puedes servir Caliente Recién salido Del horno Pero también al tiempo Es un de ese tipo De comidas Que puedes llevar Cuando te piden Que lleves una A un día de campo Cuando vas a una A una casa Y no hay que calentarlo Al momento Puede comerse así Queda muy bueno Y excelente como entrada Y como plato completo También Verito Verito Pues donde encontramos Todas tus recetas Recuerden que pueden Entrar a mi página www.cocinarygozar.com Ahí están todas las recetas Y todos los videos Que hemos hecho Así es que Es muy fácil Hay un índice Buscas y encuentras todo Y también tengo página De Facebook Para que vayas viendo Lo del día a día Se llama cocinar y gozar Pues ya lo saben familia Vamos a entrar Porque verdaderamente Están las recetas Deliciosas Verito Y que excelente receta Que nos compartiste Porque aparte de fácil Nutritiva Bien económica Estamos apoyando La economía Siempre he dicho Verito Que sinónimo De economizar En la cocina No es sinónimo De malnutrirte Todo lo contrario Aquí está este tipo De recetas Que es el mismo arroz Las mismas calabazas El mismo chile poblano Pero una comida Totalmente diferente Eso te lo llevas a tu trabajo Y una ensaladita Y ya comiste súper Delicioso familia Pues no juzgue a probar Es momento de corte Verito Es momento de baile Adelante muchachos Adelante muchachos